Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos. Y si no, pues hay enfrentamientos. Que el señor Juan Roch se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Y hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados. A los pobres les gusta comprar barato. ¿Saben quién dijo esto? Juan Roch. A nadie le gusta comprar barato, don Juan. Lo que pasa es que a los pobres no les queda más remedio. Yo hubiera ido más lejos con la reforma laboral. ¿Saben quién dijo esto? Juan Roch. Y no se refería a la reforma laboral de Yolanda Díaz, no. Se refería a la del PP. Roch quería perseguir más el absentismo laboral y llevar todos los días festivos a los lunes. A los parados más deberes y menos derechos. ¿Saben quién dijo esto? Juan Roch. Que pensaba que en España no hay cultura del esfuerzo como esa cultura del esfuerzo que tienen en los bazares chinos o la que tienen los impapeles que trabajan en la agricultura. Más pico y pala y menos vacunas. ¿Saben quién dijo esto? Juan Roch. Y lo dijo en plena pandemia porque estaba muy preocupado por sus negocios. Voy a decir empresarios y empresarias que si no me van a meter en la cárcel. ¿Sabes quién dijo esto? Arevalo, Bertinos Borne, Pablo Motos. No. Juan Roch. Tomaremos medidas molestas e impopulares para preservar nuestros beneficios en 2022. ¿Saben quién dijo esto, verdad? Bueno, pues resulta que John E. Belarra dijo el otro día que en este país hay capitalistas despiadados como Juan Roch. ¿Y saben qué? El mayor problema no es ese. El mayor problema es que en España hay demasiados políticos progres que no se atreven a decir nada de Juan Roch y demasiados periodistas que trabajan a su servicio. Hoy en La Base te contamos quién es Juan Roch, el dueño de Mercadona. Bienvenidos y bienvenidas. La Base. De lunes a jueves en público. Bueno, y en La Base retratamos a Juan Roch, nuestra matemática Sara Serrano, un poco preocupada por entrar en prisión. Pero al fin y al cabo en estas sociedades que avanzan cada vez más hacia formas autoritarias, acabar en la cárcel casi que da prestigio. Pero, ¿qué nos tienes preparado sobre Juan Roch? Bueno, pues vamos a desmontar un poco el mito este de la cultura del esfuerzo y que Juan Roch construyó al final su imperio de Mercadona en base a otras cosas un poco más oscuras. Manu Levín, que ya planea ponerse cachas en el gimnasio de Soto del Real, nos va a hablar hoy de algo sin lo cual estos señores no gozarían de tanta impunidad y de tan buena prensa que es precisamente la prensa. La prensa de derechas a favor de Juan Roch y la prensa progre, la progresía mediática también, ¿verdad? Bueno, lo primero, Pablo, ¿cómo que Manu Levín? ¿Cómo que Manu Levín? Aquí hay que hablar sin nombrar a las personas con su nombre y apellido porque eso es señalar y es de muy mal gusto. Así que vaya por delante. Nada, enseguida veremos lo que dice la prensa unos y otros que se parece mucho. Bueno, hoy nuestra comandante de Aeroflotting, Afino Genova, nos da a demostrar que no solamente hay personajes como Juan Roch en España, hay supermercados como Mercadona y nos va a hablar, digamos, del paradigma de los supermercados explotadores. Nos va a hablar de Walmart, que conocen bien en América Latina. Sí, sí. ¿Qué nos tienes preparado? Toda una familia de Juan Roch. ¿Cómo se dice eso? Juan Roch. Juanes Roches. Estamos señalando mucho bueno hoy, contamos en plató con un amigo que acaba de llegar de Chile, Nicolás Copano, al que le hemos liado para meterle aquí a ver si también acaba en la cárcel por hablar de los supermercados y de los ricos. Nicolás Copano, ¿qué tal compañero? ¿Cómo le va Pablo? ¿Cómo le va Sara? ¿Cómo le va Manu? ¿Cómo le va Aina? Para mí es un placer estar en este fenómeno iberoamericano que es la base. Usted es científico, o sea, que está muy concentrado todo el tiempo. Esa imagen damos, o sea, que parece que curramos mucho. No, 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 de verdad parecen gente seria, parecen liberales, ¿sabes? Pues son muy concentrados. Es más, se puede responder. Lo único que estoy, eh, derechamente impresionado de haber venido acá. Otra denuncia más. Tengo la primera denuncia. Lo primero que me sucedió fue que cuando llegué a la estación de trenes, porque iba a pedir una movilización a Sevilla en horas de la tarde, el muchacho que me vendió el ticket no me informó que no era flexible, lo cual ya me hizo perder 80 euros llegando a este país. Ya se encargaron ustedes de llevarse todo durante, ustedes saben, viejos tiempos y ahora se llevan los 80 euros. Llevamos el oro de Zacatecas. ¡Claro! La plata de Potosí, los 80 euros de Nicolás Copano. Y nosotros hemos perdido ya el contrato publicitario con Mercadona y el contrato publicitario para Canal Red con Renfe. Seguimos. Van adelante, ¿eh? En fin, vamos a callarnos ya que no podemos perder más dinero. Arrancamos. La base de datos. Sara Serrano, buenas tardes, buenos días en América Latina. El que no pierde dinero es Juan Roch, con una fortuna que asciende a los 3.400 millones de euros. Juan Roch es la cuarta persona más rica de España. Por delante solo se encuentran Amancio Ortega y su hija Sandra Ortega de Inditex y Rafael del Pino, presidente de Ferrovial. Buena parte de la fortuna de Roch proviene de su actividad empresarial al frente de Mercadona, que con un 25% de la cuota de mercado es la principal cadena de supermercados de nuestro país. En concreto, 10,65 millones de euros provienen de sus funciones al frente de la cadena de supermercados, a lo que hay que sumar los 80 millones que obtuvo en dividendos. Otro de los negocios millonarios de Roch es la sociedad de inversión Angels, a través de la cual ha invertido en un total de 38 empresas, la cantidad tampoco nada despreciable de 32 millones de euros. Además, Juan Roch es el principal accionista de Valencia Basket, un equipo que luce en sus camisetas el eslogan que el empresario valenciano ha popularizado en sus tiendas, la cultura del esfuerzo. Bueno, vamos a ver, Sara, si Juan Roch se ha convertido en la cuarta fortuna del país, esto será por su tenacidad, por su esfuerzo, por su iniciativa, por su capacidad de diseñar un modelo empresarial propio y genuino. Seguramente es un tipo hecho a sí mismo, al que además seguramente nadie le ha regalado nada, ¿verdad? Bueno, en realidad para entender el éxito de Roch hay que bucear un poco más en su árbol genealógico. Sus bisabuelos Vicente Roch y Desamparados Guillén se dedicaron a los negocios de compraventa de grano y de ganadería, su abuelo Francisco Roch Guillén se especializó en la ganadería y su padre Francisco Roch Bataller pondría en marcha las empresas cárnicas Roch en los oscuros años de la autarquía. La cárnica, ubicada en la pobla de Farnals, abarcaba todo el proceso productivo y creció al amparo de la nueva regulación de mataderos. Con la crisis del petróleo de finales de los años 70 descendió la de demanda y los Roch apostaron por sortear la crisis abriendo mostradores de venta directa en su propio matadero. De ahí pasaron a la apertura de tiendas en las que ampliaron la oferta de productos cárnicos a otros productos alimenticios uniendo el perfil de carnicerías y ultramarinos. Había nacido Mercadona, una red de tiendas, de supermercados que tomaba el nombre de Mercat y Dona, Mercado y Mujer en Valenciano. Por supuesto, porque como todos sabemos, somos las mujeres las que nos encargamos de hacer la compra, esas cosillas del hogar. Recuerdo una publicidad de mi infancia, los hombres usan abanderado porque las mujeres compran abanderado. Bueno, el patriarca de la familia, Francisco Roch Bataller, tenía fama de muy duro. Tal y como cuenta su primogénito, Paco Roch, cuando la familia empezó con Mercadona, su padre solía decirle «Maricón, maricón, tú tienes que ser porquero», en referencia al negocio cárnico de la familia. En 1981, con ayuda de sus hermanos, Juan Roch compra la empresa a sus padres, que en ese momento contaba con solo ocho tiendas de ultramarinos en Valencia. Bueno, pues parece que de cero, de cero, de cero, de cero no empezó Juan Roch, pero volvamos con el hermano de Juan Roch, Paco Roch, que tuvo por lo visto un rol crucial en el origen y desarrollo inicial de Mercadona, ¿verdad? Sí, hay un episodio poco conocido en el origen de la cadena de supermercados de Juan Roch y en la fortuna del clan familiar. Son los negocios que hizo su hermano Paco en la dictadura de Teodoro Bianc en Guinea Ecuatorial. Tal y como cuenta el periodista Xavier Montaña en la trama española de la corrupción en Guinea, en 1979, Paco Roch llegó a Malabo a hacer negocios de la mano de otro valenciano, el embajador español José Luis Graullera, que era amigo personal de Adolfo Suárez. Gracias a este contacto, Paco Roch se hizo con el monopolio de la importación de alimentos. La isla es mía. Esto es lo que decía que advertía a sus competidores en Guinea. No pagaba impuestos, el margen de beneficios era inmenso y además, tal y como cuenta Montaña, no devolvía los créditos. O sea, era una estafa multimillonaria perfecta. Esto lo reconoce él mismo en una entrevista en el periódico El Confidencial. La dictadura guineana se convirtió en su mayor negocio. Ganadería, madera, cacao, café, supermercados... Paco Roch hizo de todo. Y además repartía los beneficios con Obiang. Tal era su buena relación con el dictador guineano que éste le concedió a dedo la gestión del Hotel Bahía, que había sido requisado previamente a un empresario español. Pero llegó un momento en el que todo parece que se torció. Esto es algo que cuenta en un artículo de opinión publicado en el Punta Buí, el 1 de marzo de 2016, el que fuera fundador de la banca catalana, Francesc Cabana, que conoció a Paco Roch cuando éste ejercía como consultor del Banco Mundial, también en Guinea Ecuatorial. Voy a citar textualmente lo que dice. Paco Roch optó por engañar a Obiang y endeudarse hasta las cejas con los bancos que había. Uno de ellos español, filial del Banco Exterior de España, presidido en aquel entonces por el político del PSOE, Miguel Boyer. O'Biang se dio cuenta del engaño y dio órdenes de detener a Paco Roch, pero éste logró huir en el último avión de Iberia hacia Madrid y Valencia. Como consecuencia de esto, el gobierno guineano suspendió pagos a Cárnicas S.A., la empresa familiar de los Roch. A Cabana, como consultor del Banco Mundial, le tocó liquidar las cuentas de la cadena de supermercados guineanos de Roch y asegura que eran de juzgado de guardia. Es decir, que mientras Mercadona, que recordemos había sido adquirida por los hermanos Roch a sus padres, iniciaba un proceso de expansión, pasando de un puñado de tiendecitas a tener ya cientos, si no bastantes cientos de tiendas en España, resulta que uno de los miembros del clan familiar estaba haciendo fortuna al calor de la dictadura guineana y de una forma que presuntamente no parecía muy legal, que digamos. Cultura del esfuerzo se llama esto, Pablo. Sí, a día de hoy Mercadona. Los hechos a sí mismos. Efectivamente. Mérito. Gracias. Esa cultura del esfuerzo en Mercadona se ha convertido, como decíamos, en la principal cadena de supermercados de nuestro país y emplea a casi 100.000 trabajadores obteniendo cerca de 700 millones de euros anuales de beneficios netos. Sí, lo ha hecho a pesar de la imagen que intenta proyectar y para la que paga mucho dinero para proyectar, a costa de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y de la explotación de los proveedores de sus supermercados. Exactamente. Esto es algo que denunciaron varios ex empleados e interproveedores de Mercadona en el programa de salvados que hizo Jordi Évole sobre la empresa de Juan Roig en 2017. Sí, bueno, hay que decir que estuvo valiente Évole con aquel programa, a diferencia de lo que está haciendo estos días la sexta, que enseguida lo vamos a ver. Al César, lo que es del César, todavía no quiere venirse a Canal Rey Jordi Évole porque pagamos poco, pero todo se entra. Es decir, que el modelo de éxito de Mercadona no se basa tanto en la cultura del esfuerzo como en la cultura de la violación de los derechos laborales. Y permítanme dar dos datos, que no va a ser siempre, Sara Sarano, quien dé todos los datos. A Juan Roig, gobernando el Partido Socialista en el año 2009, le dio el Ministerio de Industria el premio a la excelencia empresarial. Y el gobierno de la comunidad valenciana, teniendo la Consejería de Educación Compromís, hizo que la Universidad de Valencia le diera un doctorado honoris causa. Bueno, el modelo de éxito de Mercadona, además de la cultura de violación de derechos laborales, también se basa en la piratería. Mercadona ha sido capaz de ofrecer precios bajos en sus productos a costa de absorber fábricas que se convertían en la práctica en empresas de su propiedad. Vamos a escuchar a un interprovedor de Mercadona que prefirió mantenerse en el anonimato en el transcurso de este programa de salvados, denunciando precisamente las prácticas abusivas de la empresa de Juan Roig. Violación de derechos laborales, presuntos comportamientos mafiosos, negocios en dictaduras, cultura del esfuerzo, le llaman a esto algunos. Solo le falta aparecer en el sumario de algún caso de corrupción. Bueno, parece que ni de esto se ha liberado la empresa de Juan Roig. En febrero de 2014 tuvo que declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, ante Pablo Ruz, en el marco de la causa que investigaba la contabilidad B del Partido Popular. El nombre de Mercadona aparecía en los cuadernos de Bárcenas y se le asociaba en donaciones de 90.000 y 150.000 euros en los años 2004 y 2008, respectivamente, al Partido Popular. El presidente de Mercadona negó haber realizado ninguno de estos pagos y finalmente fueron descartados. Pero lo que sí que reconoció Roig es haber realizado dos donaciones de 50.000 euros en los años 2005 y 2012 a la Fundación FAES, el think tank de José María Aznar. También reconoció haber donado dinero a la Fundación Mujeres por África de María Teresa Fernández de la Vega, exministra de Rodríguez Zapatero. La estrategia de diversificación de Roig confirma eso de que los empresarios en realidad no son ni de izquierdas ni de derechas, son básicamente de su propio dinero y del poder. Gracias, Sara. A ti. Manu Levín, adelante. Vamos con ello, mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, esta última de Manu Levín te la paso, pero ya no más por hoy. Más señalamientos. No más señalamientos. Hoy hay una verdadera ofensiva mediática en bloque para defender a Mercadona y para machacar a Ione Belarra y a quienes están denunciando los abusos del que es el cuarto hombre más rico de España. La derecha mediática, cosa que tampoco puede sorprender a nadie, ha salido con todo tipo de argumentos en defensa de este oligarca. Os leo titulares. Libre mercado. Las cifras de Mercadona que sonrojan a Belarra y Podemos. Empleo y riqueza frente a despilfarro en feminismo. Belarra se pone más roja. Editorial de la Razón. Indecencia podemita. Y habla de pura irresponsabilidad, imprudencia y populismo. El periódico del exjefe de gabinete de Rajoy, exdiputado del Partido Popular en Cataluña, dice populismo, populismo, más populismo. Mucho populismo. El debate. El chantaje de Podemos. Solo rebajará los insultos a Roch y compañía cuando el gobierno tope la cesta. Chantajes, insultos, guillotinas podemitas. El mundo. Bronca en el gobierno por el señalamiento de Podemos al presidente de Mercadona, Juan Roch. Hay que ser mesurado con las palabras. Los de Podemos señalan, los terroristas disparan. Economía digital. De Mercadona a Lidl. El capitalismo despiadado de Podemos que crea 390.000 empleos en España. Gracias, señor Roch. Aquí tiene un admirador, un esclavo, un siervo. Economía digital. La trampa de la ofensiva Mercadona de Podemos. Los supermercados son las empresas menos rentables. Pobrecitos supermercados, que alguien les defienda. Juan Ramón Rayo en El Confidencial. La demagogia de Podemos contra los supermercados. Y uno más. Libre mercado. Primas, sueldos y gratificaciones. Las condiciones salariales de Mercadona que ignora la izquierda. Los grandes sueldos de los trabajadores en Mercadona. ¿Quién ha escrito este titular escolar? Pues ojo que podría ser. Luego lo veremos. Bueno, que la derecha mediática salga en tromba a defender a la élite empresarial española tampoco sorprende. Pero, ¿qué está diciendo la progresía? Pues os cuento, aunque tampoco sé si esto va a sorprender a nadie a estas alturas. Pero bueno, los medios de la progresía hoy vais a ver que no se diferencian mucho de lo que os he leído. Fijaos, el país. Juan Roch, tras la descalificación de Belarra. Los empresarios generamos riqueza y bienestar. Descalificación de Belarra, dice tu periódico progresista. A Belarra le llueven las críticas desde la izquierda. Cuando la sexta dice la izquierda, se refiere a tres diputados en el Congreso. Reconocimiento al papel de los empresarios. Escuchen este alegato de Juan Roch. Belarra le acusó de llenarse los bolsillos. No importa lo que digan todas las cifras y lo que vean ustedes con sus propios ojos cuando entren al supermercado. Olviden todo eso y quédense, por favor, con este inocente dato que hemos elegido para nuestra pieza y que nos han facilitado amablemente los empresarios de la distribución, la patronal. Y fíjense, el dato dice que están amortiguando la escalada de los alimentos. A esto se le llama más periodismo, más periodismo y menos criticar a los pobrecitos grandes empresarios con fortunas de 4.000 millones de euros. Que criticar a esos empresarios es señalar que bordea el terrorismo y ahora vuelvan a poner en bucle otra vez las declaraciones de Rejón y Baldoví. De Rejón y Baldoví, no, Pablo. De la izquierda. Hay que hablar con propiedad. Vaya que sí las están poniendo en bucle. Fíjense, desde la izquierda, el ataque de Podemos a Juan Rocha. Esto es lo que impinan varios diputados. La inflación está haciendo que unos pocos se forren a costa del empobrecimiento de la mayoría. Y frente a eso, el gobierno tiene que poner medidas, tiene que topar precios y eso se puede decir perfectamente sin insultar. Insultando, probablemente no se llega a ningún sitio. Creo que la ministra Belarra tiene el boletín oficial del Estado y ahí es donde, en efectiva, se puede ayudar a las familias. Pero creo que lo otro es simplemente por un titular y creo que esa no es la manera correcta. Al loro con esto porque nadie ha insultado a nadie. Decir que en España hay capitalistas despiadados es decir la verdad. Estos dos, lo que básicamente están haciendo es comprar la buena prensa que tienen. ¿O acaso hay medios de prensa ibérica en la comunidad valenciana que no reciben masiva publicistad institucional de Mercadona? ¿O acaso no se anuncia Mercadona en el periódico de Ignacio Escolar? Tanto Valdobí como Errejón saben que Yone Belarra no ha insultado a nadie. Pero cuando dicen, tiene razón en el fondo, pero no insultemos, están mintiendo por algo. Porque saben que buena parte del apoyo que tienen sus partidos se debe a apoyos mediáticos que se basan en alianzas empresariales innombrables. Esa política es asquerosa. Llamar a Juan Roig capitalista despiadado es igual que cuando el dueño de Iberdrola llamó tonta a la gente. Ni clientes, ni empresas, ni Juan Roig, ni la señora que no pueda hacer la compra. Centro centrado. Corea del centro. Efectivamente. Por cierto, gracias a David Segovia, no lo diré suficientemente nunca, por subir todos estos cortes a las redes. Más de la sexta. Cristina Pardo e Iñaki López. Y no veis muy interesante lo que ha dicho Errejón, de que se puede decir lo mismo, digamos, sin faltar a nadie. Porque es que yo ya, que haya que decir esto, es un poco... Eso me parece perfecto, pero cuando tenemos que decir una cosa en hermanitas de la calidad y benefactores de la humanidad, está corrando con la crisis. También se lo ha dicho a su socio de gobierno. Se puede decir lo mismo con más mesura. Claro, es cierto. En fin, Iñaki López y Cristina Pardo, que nunca insultan a nadie, dicen, hombre, que sí, que es verdad que lo de Mercadona está muy mal, pero dejen de insultar ya a nuestros anunciantes, que parece mentira. Bueno, está bien que reconozcan que decir a alguien que es un capitalista despiadado es un insulto, por lo menos. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Ignacio Escolar, ¿qué ha dicho de todo esto? Que nos hemos quedado expectantes con lo que nos anunciabas antes. Pues vamos a escucharlo. Escolar hoy en la cadena SER. A mí no me parece que sea justo tratar a todos los empresarios de capitalistas sin escrúpulos. Y es verdad que no creo que el gobierno tenga que meterse a regular el precio de un tomate, pero sí se puede meter a muchas otras cosas. Por ejemplo, lo que en su momento propuso la ministra de Trabajo, aunque es verdad que fuera de sus competencias, pero que era una propuesta política interesante, de acordar, acordar, no imponer, con las distribuidoras una cesta de productos a un precio tasado para garantizar una cesta básica, a mí no me parece que sea ni bolivariano, ni antimercado, ni que vaya a hundir la economía tal y como la conocemos. No, para nada. Yo no miro a la bondad de los empresarios, miro al Parlamento Español y miro al gobierno que es los que tienen capacidad para más allá de la buena voluntad de los empresarios, que hay de todo, porque hablamos de los sueldos de Inditex, pero podemos hablar de los de Mercadona, que han subido bastante más que lo que suben los funcionarios. Por ejemplo, que eso depende del gobierno, los sueldos. De los creadores de Roures es un capitalista sin escrúpulos. Hoy llega, no me parece bien que se llame capitalista sin escrúpulos a los empresarios que se anuncian en mi medio de comunicación. En fin, del más periodismo al periodismo a pesar de todo. Una cosa es que se te vea el plumero y otra cosa es ir con el plumero por delante. No está bien llamar a todos los empresarios capitalistas sin escrúpulos, porque ya sabemos perfectamente que decir que Juan Roche es un capitalista sin escrúpulos es decir que todos los empresarios son capitalistas sin escrúpulos, incluido el panadero de la esquina. Claro que sí. Igual que con los jueces. O no os acordáis que cuando el Ministerio de Igualdad dijo que hay jueces machistas, esta misma gente también dijo esto, que Podemos decía que todos los jueces son machistas. Se ve que, no sé, la clase de Barrio Sésamo, donde explicaron la diferencia entre una parte y el todo, se la perdieron. Estarían demasiado ocupados alabando los generosos sueldos que Mercadona paga a sus trabajadores. Bueno, acabo contándoos algo más, porque si os sorprende la coincidencia casi total entre la línea editorial de la derecha y de la progresía mediática en este asunto de Mercadona, igual es porque falta en todo esto el pequeño detalle de siempre, que es la pasta en publicidad. ¿Cómo, Levín, la pasta en publicidad? Bueno, aquí ya es la gota que colma el vaso, Pablo. Levín no, sin decir nombres y apellidos, por favor, que eso es señalar. ¿Cómo, compañero? ¿Estás insinuando acaso que si la derecha mediática, la sexta y Nacho Escolar dicen estas cosas es porque dependen de la pasta en publicidad que directa o indirectamente les mete Mercadona? ¿Estás diciendo que un periodista orienta su trabajo en función de la pasta que le meten en publicidad determinadas empresas? No te puedo creer. Pues hombre, no sé, yo simplemente os voy a leer un par de cosas y ya sacáis vosotros vuestras propias conclusiones. Os leo titulares de diferentes medios de comunicación. Spoiler, no son anuncios que aparezcan presentados como tal y que digan en algún lugar que se trata de publicidad, son noticias. El español, sección, nutrición, comer sano. El chocolate saludable de Mercadona que arrasa, sin azúcar y rico en proteínas. Utilizarlo en la repostería, según propone la cadena, permite enriquecer nuestra dieta elaborando recetas más saludables y nutritivas. La nueva España, noticia, entre comillas, de ayer mismo, 24 de enero. El líquido de Mercadona que deja la plancha como nueva y la ropa más reluciente. Con este producto conseguirás que dure muchos años y la ropa quede como recién comprada. Economía digital, sección, consumo. 21 de enero, hace cuatro días. Esta es la base de maquillaje con efecto aterciopelado de Mercadona que todo el mundo busca. Un producto de Mercadona de gran calidad para añadir a tu estuche de maquillaje. Economía digital, sección, consumo. Noticia, entre comillas, del 23 de enero. Hace solo dos días. Mercadona se pasa el juego con su plato preparado de marisco para una cena de lujo. Los mejillones al vapor con laurel y aceite están disponibles en Mercadona por menos de cinco euros. A la hora de hacer la compra semanal, en lo que respecta a los alimentos que conformarán nuestras comidas y nuestras cenas, las opciones entre las que podemos elegir son muchas y muy variadas. Sin embargo, existe una que destaca por encima del resto y esa es, sin lugar a dudas, Mercadona. Mercadona pone el marisco al alcance de todos. Y el medio que más noticias de estas tiene es Levante. Levante es un medio de la comunidad valenciana. Es importante que Levante te trate bien si hay elecciones en la comunidad valenciana. No insultemos, no insultemos. Se pueden decir las cosas sin insultar. Y sin poner nombres y apellidos. Sección gastronomía de Levante. El producto cero de Mercadona que arrasa en ventas. Se puede usar para elaborar casi cualquier postre. Levante, sección economía. Así es el café filtro premiado de Mercadona. Ha sido premiado por ser una forma sencilla y práctica de tomarse un café de filtro tipo americano. Levante, sección salud. El producto de Mercadona bajo en calorías y grasas que arrasa en ventas y puedes utilizar en multitud de platos. Levante, sección salud. Así es la exclusiva gama de cuidado de la piel de Mercadona. La colección tiene un notable aroma cálido con notas amaderadas gracias a la combinación de bergamota y frutos rojos. Perdón, que es que leer esto sin felicidad. Ahí hay un filólogo contratado por un sueldazo de esos de Mercadona escribiendo estas cosas. Bergamota y frutos rojos. Bueno, Levante, sección salud. La infusión. Lo siento, me ha entrado ya. La infusión contra los gases intestinales que vende Mercadona. Por un euro. El Mercadona es lo mejor del universo, según Levante. Favorece la digestión y reduce la acidez de estómago gracias a las propiedades de este nuevo producto. Y así podríamos estar todo el día. Oye, que por cierto, me ha llegado que el director del Levante está un poco enfadado con nosotros por algunos tuits que hemos puesto. En fin, lo que estamos haciendo nosotros aquí es información. Y lo que hacéis vosotros, y en particular tú en el Levante, tiene un nombre. Propaganda. Imagino que al menos os la pagarán. Sí, pero al menos podrían poner que es propaganda. Claro, no, pero en fin, así podríamos estar todo el día. La razón. Mercadona desata la locura con la crema de chocolate que sabe a Kinder. Ok, diario. Mercadona revoluciona tu compra con este plato gourmet a un precio de escándalo. No tiene fin. E insisto, todo esto que os he leído no aparece como anuncios, sino como noticias. Pero eso no es ilegal venderlo como información. Justo lo hemos estado comentando antes. ¿Cómo era lo que habíamos visto, Sara? Bueno, pues os leo. El artículo 18.2 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual prohíbe expresamente el uso de publicidad en cubierta. El artículo 9 de la Ley General de la Publicidad de 1988 dice textualmente los anunciantes deben desvelar de manera inequívoca el carácter publicitario de sus anuncios. Y el artículo 26 de la Ley de Competencia Desleal dice literalmente se considera desleal por engañoso incluir como información en los medios de comunicación comunicaciones para promocionar un bien o servicio, pagando el empresario profesional por dicha promoción sin que quede claramente especificado en el contenido o mediante imágenes y sonidos claramente identificables para el consumidor o usuario que se trata de un contenido publicitario. A ver, bolcheviques insensatos. ¿Estáis acusando a la prensa libre española de violar tres leyes distintas haciendo publicidad en cubierta de Mercadona? Menos mal que en este país hay jueces que van a perseguir la ilegalidad incluso aunque venga de Mercadona. ¿O no? Bueno, nosotros simplemente leemos textualmente titulares y artículos de leyes españolas y ya, bueno, que la gente valore. Y si no, hagan la prueba. Busquen ustedes mismos en Google cualquiera de los titulares que hemos leído o pongan en el buscador simplemente una frase tipo Mercadona rasa y podrán comprobar por su propia mano que todos estos contenidos están presentados como una noticia en la sección de noticias sin nada que indique que se trata de publicidad. Bueno, pero déjame tranquilo, Levin. Imagino que esta práctica tan poco edificante y burda la hacen solamente los tabloides de ultraderecha tipo Economía Digital, El Levante, El Español y de más bazofia que has mencionado. Pero la progresía mediática sería incapaz de hacer esto, ¿verdad? Lasexta.com barra noticias barra sociedad. Más periodismo. Mercadona lanza un nuevo producto atendiendo a los deseos de los consumidores. Se trata de un producto healthy que los consumidores pedían insistentemente a Mercadona en redes. Tenemos un artículo de Antonio Maester criticando esta práctica periodista de la sexta. Ah, no, que el capitalismo es así. Lasexta barra noticias barra sociedad. Mercadona tiene una alternativa vegetal para untar en el desayuno por dos euros. Esta crema de la marca Hacendado se puede utilizar en tostadas, ensaladas, salsas y postres. Además de sola, también se puede comer acompañada de mermelada, salmón, aguacate o frutos secos. El diario.es. A Mercadona esta tarde yo. Pasa Mercadona. El diario.es has dicho, no, no. El diario.es, sección Andalucía. El cliente es el jefe o cómo Mercadona busca lo que sus clientes piden. Un buen ejemplo es el caso del aceite de oliva, que es auditado continuamente con el cliente como juez continuo de su calidad. Ciertamente, periodismo a pesar de todo. El diario.es, sección Navarra. Mercadona piensa en el cliente. Reduce un 6% su beneficio al no repercutir en los precios el aumento de los costes. La empresa le ha subido un 6,5% el sueldo a toda la plantilla, que en España se ha incrementado además en mil personas. Bueno, se ha dicho que de todos estos titulares que os he leído, este último del diario.es es el único que sí indica que se trata de publicidad, contenido ofrecido por Mercadona dice, pero el anterior que os leí también del diario.es no lo dice por ningún lado, ni tampoco todos los anteriores de la Sexta y de demás medios. En fin, cada uno es libre de suscribirse al medio alternativo que quiera. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Gracias, Manu. Abróchense los cinturones, queridos seguidores de la base, porque la comandante Ina Finógenova va a llevar nuestro avión de Aeroflot a un lugar que nos va a demostrar que hay todavía empresas de supermercados y empresarios más dignos de elogio, cariño y afecto que Juan Roch. Efectivamente. Si lo que se ha contado aquí de Juan Roch y de los abusos de Mercadona os parece mucho es porque todavía no conocéis al Cthulhu de las multinacionales alimenticias. Juan Roch y Mercadona son una versión vegana y descafeinada de un modelo que lleva décadas prosperando a base de violaciones, abusos, discriminación, competencia desleal y lobbies. Y ese modelo se llama Grupo Walmart. La cadena estadounidense de grandes supermercados tiene decenas de miles de almacenes por todo el mundo. En España es conocido sobre todo por las pelis gringas, pero en América Latina está presente en varios países. Hay miles de tiendas Walmart en México, Argentina, Chile, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Y si Walmart fuera un estado, sería uno de los más ricos del mundo, más rico que España, México, Australia o Países Bajos, según cálculos de la ONG Global Justice, que comparó la cifra de ingresos de grandes empresas con los presupuestos de varios países. Ese ranking se ha hecho hace varios años, pero no es que haya cambiado mucho la cosa. Sí, según el informe de Oxfam Intermont, del que hablamos hace pocos días, durante la pandemia los ingresos de este gigante de Walmart no han hecho otra cosa que crecer. Vean los programas que hicimos hace solo unos días y ahí están todos los datos. ¿Y quiénes son los honrados dueños de Walmart que crean miles de puestos de trabajo y a los que tenemos que agradecer la prosperidad de la región latinoamericana? Bueno, recuerden, la dinastía más rica del mundo, la familia Walton. Jim, Ellis, Robson son las caras más visibles. Todos encabezan las listas de Forbes, como no podía ser de otra manera. Es decir, los ricos de verdad no son ni Warren Buffett, ni Ken West, ni Elon Musk, ni Jeff Bezos. Jim Walton, Ellis Walton y Robson Walton. Esos son los dueños de América y cuando decimos de América no nos referimos solo a Norteamérica, sino a todo un conjunto de países. Bueno, ¿y cuál es el patrimonio de esta familia? Ahora se estima en más de 237 mil millones de dólares. Hablamos del patrimonio de la familia. Ojo, que nada tiene que ver con los ingresos anuales del propio Walmart, que son muchísimo mayores. Todo eso se empezó a amasar hace algo más de 50 años, cuando el patriarca de la familia Sam Walton abrió su primera tienda en una localidad del estado de Arkansas. El modelo de supermercados de bajo coste, que según Robson les gusta tanto a los pobres, se expandió por todo el país y luego por el mundo, convirtiendo a Walmart en la compañía más grande en número de empleados. Crean muchos puestos de trabajo por todo el mundo. Y como se puede imaginar, ese modelo y su incesante expansión esconde un problemita. El problema es tan gordo que se han hecho hasta documentales sobre el tema. Eso es, uno de los más conocidos se llama Walmart, el alto coste de los bajos precios. Porque, como suele ocurrir, no hay magnate de ningún sector que no tenga unos cuantos cadáveres escondidos en el armario, normalmente, pero no siempre de forma figurada. El documental reúne en una hora y media numerosos testimonios de ex-trabajadores y de propietarios de pequeños negocios de las zonas a las que llegó Walmart. Y en hora y media nos enteramos de que la empresa se ha pasado media vida pagando a sus trabajadores salarios mínimos, tan bajos que los empleados no pueden pagar ni el seguro médico. Bueno, quien esté mínimamente familiarizado con cómo es el sistema sanitario en Estados Unidos sabe las implicaciones que tiene esto. Para los trabajos de limpieza, Walmart recurre a inmigrantes indocumentados porque a ellos se les puede pagar todavía menos que un salario mínimo. Hay escenas filmadas en China y Bangladesh donde se ve a trabajadores confeccionando ropa por 18 centavos la hora. Bueno, de todas las maneras sospecho que no hace falta ir ni a Bangladesh ni remontarnos años atrás cuando se filmó el documental para entender un poquito esta naturaleza depredadora. Para nada. Una breve búsqueda de Google te da resultados para todos los gustos y colores y de cualquier país que quieras básicamente. Noviembre de 2022, hace tres meses tan solo, un juzgado de Santiago de Chile declara ilegales contratos multifuncionales de Walmart. ¿Qué son contratos multifuncionales? Bueno, que te contraten de operador de tienda y te usan de chico para todo. Hoy estás con pasteles, mañana troceas carne, pasado en paquetas y atiendes pedidos por internet. Y todo por un maravilloso salario mínimo. Cómo no. Marzo de 2019. Trabajadores mexicanos de Walmart se declaran en huelga porque no se les respetan las jornadas de ocho horas, no les pagan horas extra, se recurre a despidos injustificadas, discriminan a embarazadas, no ofrecen seguro médico y los salarios son minúsculos. Bueno, que a los dueños de Walmart en México, pobres, tampoco les alcanza el dinero para pagar a los trabajadores de ese país. Eso sí, para los sobornos hay de sobra, el dinero alcanza. Hace unos años la compañía fue multada en Estados Unidos por sobornar a principios de los años 2000 a autoridades locales de México y Brasil para que favorezcan su expansión en esos mercados. 24 millones de dólares en sobornos en cuatro años, según calculó New York Times. Numerosas organizaciones de los derechos humanos denunciaron a lo largo de años la explotación, los abusos laborales, la discriminación, el empleo de menores y las pésimas condiciones de trabajo en Walmart. Pero por algo empezamos la sección llamándolos el ctulhu de las multinacionales. Las denuncias caen en saco roto, los trabajadores siguen sobreviviendo con sus salarios mínimos y tirando de cupones de comida. Y los ingresos de la familia Walton marcan récords de obscenidad. Sí, esto es algo que ya señaló Intermont Oxfam, que dijo que tan solo en 2022 la familia Walton recibió 8.500 millones de dólares en dividendos. Y eso sí, son muy filantrópicos después. Eso no se lo quita nadie. Se lo deberíamos agradecer. Tal vez crean riqueza, crean puestos de trabajo y además son tan generosos que han creado todo un fondo. El Walton Family Foundation, que ha apoyado financieramente a la Fundación Nacional por el Derecho al Trabajo, que, sorpresa, promueve una agenda mucho más cercana a las corporaciones y banqueros de Wall Street que a la de los trabajadores y sus derechos. Muchos también invirtieron millones de dólares en escuelas privadas y en programas medioambientales, muchos de los cuales coincidentemente se reducen al acaparamiento de los océanos. ¿Saben qué es eso del acaparamiento de los océanos? Pues básicamente privatizar zonas de pesca destrozando a los pescadores locales, como cuenta que le pasó Serín Vallée cuando se tuvo que ir de su pueblo en el que vivía en Senegal. Gracias compañera. No hay nombre propio, por pomposo que este sea, que esté por encima del derecho de la gente de nuestro país a una alimentación asequible y a una alimentación sana. Y también quiero recordar que desde que terminó el bipartidismo en España ya no hay nadie innombrable, tampoco el señor Juan Roch. Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Muchas gracias por atender a la base. Muy buenas, Pablo. ¿Qué es un capitalista sin escrúpulos? Bueno, yo creo que lo que hemos dicho, Pablo, es lo que piensa la mayoría de la gente cuando va a Mercadona y se encuentra que el potito ha subido de 0,90 céntimos a 2 euros. Creo que a lo mejor hay gente que utilizaría incluso palabras más gruesas para referirse al señor Juan Roch, porque esto no se puede explicar de ninguna manera por la inflación. Esto tiene mucho más que ver con la especulación y con aprovecharse de una situación difícil a nivel económico, como es la por la que está pasando nuestro país, para hacerse de oro. Y yo creo que en ese sentido la palabra despiadado es la palabra exacta, porque básicamente significa no tener compasión por quien sufre o por quien lo está pasando mal. Otro debate que quizás sería también muy interesante es si el capitalismo no es por definición despiadado, porque se basa precisamente en la acumulación de bienes y de dinero por parte de unos pocos cuando muchos otros sufren. Pero bueno, como decía en esas declaraciones, desde que Podemos está en el panorama político ya no hay nadie innombrable. Yo sé que hay mucha gente a la que le conviene en esa élite privilegiada la impunidad y el silencio, pero no en nuestro nombre y desde luego no con nuestro silencio cómplice. Bueno, y lo cierto es que desde el Ministerio y desde el Gobierno habéis detectado que esas prácticas especulativas con muy pocos escrúpulos y con muy poca piedad, que hacen que muchas familias no puedan llenar la cesta básica de la compra para llenar la nevera, son generalizadas en muchos supermercados, ¿verdad? Efectivamente, o sea, esta es una práctica bastante común de la gran distribución que como me imagino que estaréis explicando en el programa de hoy, forma parte de las prácticas muy habituales. Todo el sector de la gran distribución en España ha aumentado de manera muy significativa sus beneficios precisamente en este contexto de crisis económica. Por tanto, se trata de una práctica muy habitual y yo creo que igual que hemos demostrado que es la intervención pública en la economía la que mejor funciona para proteger a la gente y para construir un escudo social, igual que intervinimos el mercado de la energía para poner el tope al gas, intervinimos el mercado de los alquileres para topar el aumento año a año y esa prórroga automática de los alquileres, ahora tenemos que intervenir de manera, desde lo público, el sector de la alimentación para asegurar que la mayoría de la gente, bueno, no solo que puede llenar la nevera, que efectivamente, sino lo que está pasando mucho también, ¿no? Que es que hay gente que elige otro tipo de productos, que elige para sus hijos y para sus hijas no la alimentación que considera más adecuada, sino la que se puede permitir. Yo creo que eso en un país democrático no se puede consentir. Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, secretaria general de Podemos, gracias por atender a la base. Un placer. Contamos hoy también con Fernando Navalón, es portavoz de la Asociación de Supermercados Cooperativos. Fernando, muchísimas gracias por atender a la base. Dale al botón del audio que no te escuchamos. A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. La primera pregunta que queríamos hacerte, ¿qué diferencia a Mercadona de uno de vuestros supermercados? Pues bueno, una principal diferencia tiene que ver con el modelo económico que defendemos cada cual, ¿no? En el caso de la gran distribución o en el caso de Mercadona, pues la alimentación es considerada un negocio y como tal su objetivo es maximizar los beneficios, en ocasiones con prácticas monopolísticas. En nuestro caso la alimentación es un servicio, incluso un derecho, ¿no? Pensamos que los consumidores y las consumidoras tenemos que tener derecho a una alimentación de calidad sostenible, justa, para todas las partes que están dentro de esa cadena alimentaria y en nuestro caso lo logramos a través de tener la capacidad de decidir sobre esa misma alimentación. ¿Cómo lo conseguimos? Pues siendo propietarios del supermercado, a diferencia quizás de Mercadona o la gran distribución, donde el propietario es una persona que busca tener esos beneficios económicos, en nuestro caso lo que buscamos es tener un beneficio colectivo a través de una alimentación saludable y sostenible. Sara. ¿Qué tal, Fernando? Yo quería preguntarte en qué medida este modelo cooperativista puede suponer efectivamente un modelo alternativo al modelo dominante actualmente. En la gran distribución que existe, ¿no? Esta figura de la cooperativa, ¿no? Tenemos ejemplos conocidos, Eroski, Consum, etc. Lo que pasa es que pensamos que sigue practicando, por ejemplo, en el catálogo, en las relaciones con sus proveedores, pues unas políticas de negocio parecidas, ¿no? A estas empresas capitalistas, como decíais, como Mercadona. Y nosotros vamos más allá. Lo que pensamos es que, además, nuestra alimentación tiene que ser sana, ¿no? La mayoría de productos que aparecen en un supermercado son ultraprocesados. Esto tiene un impacto en nuestra salud muy importante. Además, la mayoría no son ecológicos, ¿no? Con lo cual, el impacto en el medio ambiente actualmente y a largo plazo es tremendo. Y, por último, los proveedores en muchos casos tampoco son cuidados, ni siquiera por estas grandes cooperativas, que es algo que queremos nosotros poner encima de la mesa, decidiendo en común, incluso también con estos proveedores, qué tipo de alimentación queremos construir, ¿no? Manu. Buenas tardes, ¿qué tal? Te pregunto justamente por esto último que mencionabas. ¿Cómo es vuestra relación con los productores locales? Pues es muy estrecha. Nosotros principalmente apostamos, de hecho, por esa compra local. La compra que hacemos es principalmente a pequeños y pequeñas productoras. Por ponerles un ejemplo, ahora que estamos en la campaña de la naranja, nosotros estamos remunerando a los proveedores en el torno a 80 céntimos el kilo de naranja. Los supermercados convencionales pagan 15 céntimos el kilo de naranja, lo cual a veces ni siquiera llega a esos costes de producción. Es una diferencia enorme y, sin embargo, el precio de venta al público, al final, es muy parecido. Y en nuestro caso, además, las naranjas son ecológicas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Porque pensamos que los productores, en este caso, no son un proveedor que nos tiene que ofrecer el mejor precio del mercado y, además, los tenemos que presionar, ¿no? Sino que es un aliado, es una persona que nos está alimentando y que tiene que ser casi como nuestro médico, nuestra médica, ¿no? Es la persona que nos está cuidando y nosotros también las tenemos que cuidar, ¿no? Y ahí lo que hacemos incluso a veces es incluirnos dentro de nuestra estructura del supermercado como socios. Y pactamos de tú a tú esos precios que siempre entendemos que tienen que ser justos. Ina. ¿Qué tal, Fernando? Tal vez un poco ingenua la pregunta. ¿Por qué no tener ánimo de lucro es una ventaja para vosotros? Bueno, esto forma parte del modelo económico que defendemos, ¿no? No tener ánimo de lucro no significa que no cobramos por los productos, significa que los beneficios que se generan por la actividad económica se reinvierten. Es decir, no van a parar a una persona que quiere ganar dinero, un multimillonario, ¿no? O unos fondos de inversión, sino que van a parar a las propias personas que se están alimentando o que están proveyendo a ese supermercado, mejorando esos precios. Por ejemplo, bajando los precios de los productos o remunerando mejor a los proveedores o aumentando esa calidad, ¿no? De la alimentación que tenemos. Entonces, el no tener ánimo de lucro lo que nos permite es reinvertir, ¿no? Esa riqueza que estamos generando en mejorar la alimentación a nivel colectivo. Fernando Navalón, portavoz de la Asociación de Supermercados Cooperativos, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotras. Bueno, y decía que nos acompaña en la mesa Nicolás Copano. ¿Tú cómo ves esto? Porque creo que esta realidad que nosotros contamos aquí de Mercadona es una realidad que se vive permanentemente en América Latina también. Bueno, de partida hay fenómenos de supermercados y política abusiva hacia los consumidores que se van replicando en distintos lugares con intentos de blanqueamiento por parte de los medios, como siempre hemos visto. Lo que a mí me llama la atención es el tema del debate, que es la prohibición de hablar por parte de los poderes hegemónicos, desde la estructura mediática de su propio anunciante y de alguna manera de un periodismo que dice no, no podemos hablarlo. A mí me parece preocupante porque tal como cuestionamos al poder político, se puede cuestionar al poder empresarial siempre, también lo tenemos que hacer con el medio de comunicación que nos entrega la información y no ser ingenuos a la hora de saber que desde una dirección o de una conveniencia o desde un Excel se plantean esas ideas. Y creo que sinceramente cuando la política, cuando los medios de comunicación, especialmente, y eso decepciona el progresismo, se instalen esa lógica, impide la posibilidad de debate, impide la posibilidad de idea, que es lo único que fortalece a las sociedades en torno a la disminución de los abusos. Entonces en ese sentido creo que es importante poner los temas como ustedes lo hacen ahí a la palestra. Ahí lo inteligente también es de parte de los otros, saber cómo responder y no ponerse a lloriquear, sino que también plantear su punto de vista que también es legítimo. Quizá ellos quieren defender esa idea sin ningún tipo de límite y es válido, pero es tan válido como el ejercicio que se ejecuta acá y creo que por eso es importante venir y felicitarlos por lo que están haciendo en todas las plataformas de ustedes. Creo que es interesante poder hacerlo, en especial en sociedades, esto es ejemplar, porque ustedes son una sociedad bastante más libre que muchas de las latinoamericanas, donde el discurso, el proceso y las endogamias entre los medios, las universidades, el empresariado, son aún más críticas. Si me permitís un inciso solo sobre esto que estabas comentando, Nicolás, del poder que tienen las empresas sobre los medios de comunicación, estaba leyendo ahora justo un fragmento de una entrevista que hicieron a Paco Roch, al hermano de Juan Roch que hizo negocios en Guinea Ecuatorial, que fue además presidente también del básquet del equipo de Valencia, y él en la entrevista decía que lo único que se arrepentía de no haber hecho durante su presidencia es de no haber comprado una cabecera de un periódico, porque decía que hay periodistas que se venden y otros que no, pero las cabeceras se compran todas. Es que es tremendo, y esto lo está diciendo abiertamente, que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque los empresarios, claro que hablan, claro, pero los empresarios no se cortan, o sea, Juan Roch dice aquí más cultura del esfuerzo, no se puede incentivar a los parados, la cultura del esfuerzo es lo de los bazares chinos y lo de los sinpapeles trabajando en la agricultura, ni machismo ni feminismo, es decir, los empresarios son inequívocos. Lo que de alguna manera hasta ahora ha estado prohibido es hablar de que efectivamente, como dice Paco Roch, se pueden comprar periodistas y cabeceras. Algunos periodistas se venden y todas las cabeceras en última instancia se pueden comprar. Lo que hemos demostrado en este programa, que va a molestar mucho y va a haber muchos que digan ay, la base señala periodistas, no sé qué, no, no, no. Es que lo que hemos demostrado es que tanto la derecha mediática como la supuesta izquierda mediática, si necesita que Mercadona les dé dinero a cambio de anuncios, salen en medios de comunicación defendiéndote a Mercadona. E incluso que si hay políticos progres que quieren el apoyo de ciertos medios, salen acusando a Belarra de insultar cuando Belarra no ha insultado a nadie. Es decir, que los empresarios se compran todos los días periodistas y a través de comprarse medios de comunicación y periodistas se pueden comprar también políticos. Y también hay una santificación que desvirtúa al trabajador y eleva al empresario una categoría de un ser inequívoco, como tú dices, que me parece que es bastante perverso. Y en ese sentido también quiero recordar una frase. Creo que es de las pocas que me quedaron en mi estudio de periodismo, que habré retomado tiempo atrás, sobre los medios de comunicación. Y me la dijo el profesor Aldo Schiapacase, que además de ser experto en cine fue un reconocido comentarista deportivo en Chile. Decía, un medio es un perro. A ti como periodista te pasan el perro. Tú puedes pasear al perro, hacerle cariño al perro, bañarlo, pero un día te lo van a quitar. Y te quedas sin perro. Entonces la mejor respuesta del profesor me dijo, bueno, entonces lo importante es tener un perro. Y poder desde ahí desarrollar esa lógica. Ahora, tampoco por eso hay que ser mascotas. Hay que ser crítico. Me parece que dentro de todo lo más indecente son, a mi parecer, desde mi punto de vista, bastante liberal, pero que tiene relación, es el tema del posicionamiento de las notas digitales sin hacer mellas, que son lo que llamamos en la industria branded content. O sea, la gente tiene derecho a saber que esas notas son auspiciadas. Y bueno, tendrán que hacerle esfuerzo porque sean de mejor calidad, para que no se aburran y digan, ah, esto es publicidad. Pero no ponerlo y buscar en internet mercado de la raza y que no salga específicamente el asunto, es violento. Porque además trata a la gente de borrega y creo que eso no son. Total, en realidad, eso es como el ejemplo más sangrante, ¿no? De cómo, bueno, es la penetración de estas grandes empresas en los medios. Lo que pasa es que yo creo que si pusiera, ¿no? Esto es un anuncio, que es lo que debería ser, bueno, pues sería menos engañoso, evidentemente, pero eso también debería servir para desde ahí poder leer el resto de los contenidos de ese medio, ¿no? Porque el problema no solo es, digamos, ese anuncio que te camuflan, sino que, bueno, yo creo que también una cosa que intentamos hacer desde la base es, bueno, una cierta, no sé cómo decir, pedagogía mediática, ¿no? De tener una visión crítica a la hora de leer el resto de contenidos, ¿no? Porque nadie puede pensar, sería una ingenuidad, que el medio que te pone ese anuncio camuflado, luego en el resto de sus informaciones, que sí que son noticias, va a tener una línea, bueno, que es posible que haga una crítica, ¿no? A esa misma empresa que le está metiendo dinero, o que es posible que te cuente lo que está pasando en España, por ejemplo, con los alimentos, de una manera medianamente decente, ¿no? Al final, toda esa línea está totalmente condicionada por esa cosa tan visible y tan cantosa, ¿no? Que es el anuncio de este encubierto, ¿no? Pero que, digamos, que ambas cosas no van por separado, ¿no? O no hay que quedarse solo, creo, en lo grave que es que te pongan un anuncio sin decírtelo. Lo grave también es todo, digamos, cómo eso impregna toda la información que luego al final uno obtiene, claro, cuando ve la televisión o cuando ve la prensa, ¿no? Pienso, ¿no? No sé cómo... Igual, dentro de todo, me parece increíble que le hayan dicho cuando, joder, maricón, maricón, que me parece que es muy atrasado. Te tienes que volver un porquizo, ¿cómo era el término? Un porquero. Un porquero. Bueno, se terminó volviendo, parece, eso mismo. Entonces, creo que al final de todos estos fenómenos de lo intocables que son los empresarios y cómo se va construyendo ese discurso que permea la sociedad y también esa lógica de la cultura del esfuerzo que es tan parte de nuestro catolicismo, ¿no? Que es que tenemos que sufrir para llegar al reino de los cielos cuando en realidad lo que hay que tratar de asegurar los derechos para que la gente pueda desde ahí poder despegar y lograr su sueño como sea dentro de ese marco porque la gente no decide dónde nace, cómo nace, etcétera. Creo que es fundamental. Entonces, hay un tema también cultural, una vuelta de tuerca que hay que darle a esos discursos y cómo esos permean sin ningún tipo de juicio en la estructura de los medios. Pero, o sea, a mí lo que me interesa, lo que dices, ¿no? Permea la sociedad, que hay un discurso sobre la meritocracia, tal. Pero en Latinoamérica, por ejemplo, en Chile, Colombia, sociedades extremadamente desiguales, ¿realmente permea ese discurso? ¿Realmente es tan importante lo que se construye a través de los medios? Luego, en la sociedad, ¿cómo lo logran colar? No, porque también hay mucho... Yo no me puedo creer que realmente eso tenga tanto peso después en la sociedad cuando uno sale a la calle y ve, bueno, sus condiciones de vida, los condiciones de vida de un por ciento de la población que tiene, en el noventa por ciento de las tierras. Es difícil creer que ellos lo han... Ina, te invito a ver La Batalla de Chile, que es un clásico. ¿Cómo hablaban esos obreros y cómo hoy comparamos esa misma clase trabajadora cuando se manifiesta a través de los medios de comunicación? Bueno, o sea, tu discurso también idealiza un escenario y lo entiendo, pero realmente los medios y los discursos lanzados a través de estos, sin ningún tipo de proceso como el que ustedes llevan o como se llevan en varios países como Argentina, son muy distintos a lo que pasa en el mercado chileno. Yo ahí soy bastante crítico y por eso de vez en cuando un outsider. Creo que... Y por eso tienes millones de visualizaciones, digo, porque la gente ya a lo mejor no acude al Mercurio sino va a tu canal, ¿no? Pero a la gente le gusta... Lo que pasa es que yo creo que hay grupos de personas que le gusta pensar y discrepar, ¿no? Y eso parece ser que también en muchos puntos en América Latina está prohibido. Prohibido por nuestros orígenes, nuestra dependencia, porque también vivimos en sociedades donde hay mucha endogamia, donde hay mucho poder que no quiere ni siquiera tocar ese tema porque le duele y eso se transforma en algo conflictivo. Incluso es tan increíble, ¿no? Yo no podría situar esto hace unos días. Yo miré en vivo los discursos del presidente Biden cuando fue a dar una... ¿Cómo se llama cuando va a dar...? Era un predicamento en un lugar religioso a propósito del día de MLK. Y en un instante hace algo que me parece notable mediáticamente. Él expresa de que todas las críticas que le llegan y que lo tratan de mente tienen que ver, en cierto punto, con sus críticas hacia las megacorporaciones. Ojo, esto no discrimina que el Partido Demócrata recibe aporte a las megacorporaciones. Hay que dejarlo ahí claro. El tipo dice... Y es un gesto muy bueno que dice... Ellos están molestos porque yo estoy diciendo esto con respecto a los impuestos. O sea, si en esa sociedad ocurre ese problema con que el presidente de ese país diga críticas a los empresarios, y eso se trata a través de los medios como algo satanizado, bueno, que queda para el resto de América. Es bastante discutible. O sea, lo que quiero decir en síntesis, y nada, Sara, Manu y Pablo, es que es triste, pero la gente se deja permear por esto y muchas veces no hace la lectura del diario. Es más, ahora que ya no existen los diarios de papel, también perdemos eso. ¿Y quiénes reciben los diarios de papel hoy? Las clases que pueden pagarlo. Y los diarios de papel, los mismos editores, instalan las columnas en ciertas posiciones, ponen los temas en cierto tamaño. Internet democratiza todos los temas. Pero cuando reciben estas personas su información, las clases dirigentes también lo ven de distinto tamaño y forma dentro de la diagramación. Hay una aplicación muy buena que se la recomiendo, que se llama PressReader, que te permite entrar a un montón de diarios y cómo instalan la información dentro de ello. Nosotros que somos gente, mata, internet probablemente, no vemos, pero ahí también hay un mensaje. Detrás de todos los medios hay un mensaje. Y hay que saber editarlo e intentar entenderlo. Si quieren saber de comunicación, escuchen siempre a Nicolás Copano. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Yo, al contrario, he visto una clase, como siempre, de nado sincronizado, perfecto, además con mucho humor e inteligencia como la SNK. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Un honor. Hoy la verdad es que estoy muy satisfecho del programa que hemos hecho adelante porque esto no se atreve a hacerlo mucha gente. Llegamos al final. En cuando terminemos empieza Dato, mata, relato con Julián Macías, que hoy se divierte analizando si efectivamente son ciertas las acusaciones de Jiménez Los Santos sobre el Yunque y sobre Vox, que ya les adelanto que en general, sí, nosotros vamos a acabar con una canción todavía más machagona que los de Podemos con Juan Roch, la canción de Mercadona. Hasta mañana.